Mateo, ven, Mateo, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven Eso... Acá, Mateo, llámalo malo Venga, Mateo Acá Acá, ven Acá Ven, Mateo, ven Mateo, ven, ven Ven Allá donde la abuela, donde la abuela No, allá no, allá no Es malo Venga, acá, ya se la abuela, la abuela, ya Acá ven, acá ven, corre, corre Eso... Llegó Llegó Aquí Aquí De Lola Diga Lola Salga de ahí Lola salga, para afuera Es malo, ¿ah? Mira, está buena la huelga ¿Dónde va? ¿Y cómo lo asomó? Venga, asomó No, no, párate, párate No, Mateo, así no Mira, ya lo que vio, lo que vio Uy, se lo puede ver Ah, venga, agárralo aquí, cuidado No, no, Mateo, ven Ven, párate Párate, párate